Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según en la parte del día que estéis, porque habrá gente de un sitio, de otro, bueno esto es un pequeño opening o abrir sobres porque me da la gana y no voy a abrir mucho, voy a abrir seis, siete, ocho, diez sobrecillos, no voy a abrir mucho, bueno vamos con el primero, el primero y ahí tenemos, ahí tenemos, a un defensa, un defensa, contrato, un negro ahí carbo y en fin, esto es pestequina, esto no vale para nada, todo descarte y añadir monedas. Bueno, vamos allá, el segundo sobre, otra siete quinientas, esto va bajando cada vez más. El segundo sobre tenemos... Costa, Costa, Henry, madre mía Henry, lo que era Henry en sus tiempos. Una isla... Bueno, el tercer sobre, no voy a abrir muchos más... El tercer sobre... Sarawi, dame suerte, Sarawi... Guau, Sarawi, que cojones tienes, Sarawi, que cojones tienes, mira que sobre acabas de darme, increíble, 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 con solo tres sobres, aquí se acaba el pa' open, yo no voy a poder gastar más la moneda. Peter Shep, ¿qué vale este tío en el mercado? Un 26 de Arturo, un porteraco, un porteraco. Pues bueno, en fin, voy a ver lo que vale en el mercado, no voy a abrir más. Con tres sobres más bastados para hacerme de un toti, muchas gracias EA. Aunque a veces no te las mereces mucho. Y nada, aquí se acaba este pa' opening. Nada, suscribirse para más, si queréis más cosillas de estas. Bueno, chao, chao, os dejo. Se ha gustado gustado mucho... Pues bueno. Ya está bien. Después cuatro. Gracias por ver el video.